Bueno, bienvenidos a todos los que estéis interesados en aprobar la ESO. Os voy a intentar dar los consejos mínimos para que la aprobéis seguro, pero seguro, seguro. Os he preparado un dossier sobre todo de historia. Nos vamos a centrar en la historia, aunque al final del curso, si te quedas, te llevará una sorpresa. Historia. Lo que yo considero imprescindible en historia es diferenciar bien cada época, los hechos y personajes más relevantes. En la semana 1 vamos a hacer un eje cronológico. Yo lo voy a dejar escrito. Vosotros solo tenéis que parar el vídeo y copiar todo lo que necesitéis. Cuando tengáis que parar el vídeo, lo paráis. Vamos a empezar con la prehistoria. La Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea. Pondremos las fechas de inicio y fin y los personajes y hechos más relevantes. Empezaremos con el Paleolítico y Neolítico y su organización. Los monumentos megalíticos más importantes y su función. La Edad Antigua, Grecia y Roma y las polis griegas. Las guerras médicas del Peloponeso, el Imperio Romano y los pueblos preromanos en España. En la semana 1, la prehistoria. Desde cuando el hombre, hay datos de que existió en la Tierra, hace dos millones y medio de años. Comenzamos con el Paleolítico, donde el ser humano se dedicaba a cazar y pescar. Eran pueblos nómadas y las primeras pinturas rupestres se hacían en rocas. El Homo erectus fue el primero en vestirse. El Homo sapiens, el primero en hablar. Hacen 120.000 años. Las primeras pinturas en España se encuentran en Altamira. En Francia, en Lacroix. Tallaban mujeres que llamaban venos. El Neolítico. Aquí aparece la agricultura y la ganadería. Se hacen trueques, se hacen aldeas, cerámica y actividad textil. Tallaban grandes piedras, llamadas megalitos. Según como estaban talladas, tenían una función u otra. Podían tener una función funeraria, que eran tumbas religiosas, los santuarios, para reunirse en sociedades o territoriales, para delimitar los pueblos. También se considera que podrían ser construcciones astronómicas. Los menires eran grandes piedras puestas de pie. Los cromles eran varios menires puestos en círculo. Y los dolmenes eran dos grandes piedras con la tercera puesta arriba. Aquí os dejo un pequeño dibujo. Luego viene la edad de los metales. De cobre, de bronce y de hierro. La edad de cobre surge en Anatolia. Se usan las herramientas para hacer hoces, guadañas, arados, etcétera. Los primeros sistemas de riego y los viajes en barco. Si no eras cazador, no podías tomar decisiones importantes en la aldea. Después, en la edad de bronce, que es una aleación de cobre y estaño, en España empieza en 1700 a.C. Destaca la cultura de algar en Almería y talayótica en Baleares. Aparece la rueda en Mesopotamia. La edad de hierro. A primeros del año 1000 a.C. es un material mucho más duro y abundaba más en la naturaleza. No está claro si en España lo trajeron los fenicios o los celtas. En Andalucía vienen los tartezos. La edad antigua, del 3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el 476 d.C. A tener en cuenta, tenemos que ver Sócrates, Homero, que escribió la Iliada y la Odisea de Ulises, Pericles, Apoxiomeno y Doríforo, Alejandro Magno, Arte Dórico, Jónico y Corintio, Fidias, escultor de Atenea en el Partenón, Aristóteles, Guerra de Troya y las Guerras Médicas, Cristianismo, Imperio Romano, 27 a.C., Octavio Augusto y la Infraestructura Romana. En la Edad Media, del siglo V al XV, duró mil años. Muy importante el Imperio de Carlos Magno, el emperador que unificó Europa. Mahoma, que fundó el Islam. Los Reyes Católicos, que unieron las coronas de Castilla y Aragón, el descubrimiento de América, el arte románico, gótico y el Renacimiento. Edad Moderna, 1492-1789. A destacar Martín Lutero, teólogo, Enrique VIII, Isabel I de Inglaterra, Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, su hijo, Conquista y Colonización de América, el Renacimiento, la Revolución Industrial y la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Edad Contemporánea, 1789 hasta el día de hoy. Las Guerras Napoleónicas, la Independencia de las Colonias Americanas, Simón Bolívar llamado el Libertador, las Guerras Mundiales, la Revolución Rusa, la Gran Depresión y el Crash del 29, la Guerra Fría y la Globalización. A destacar Nicola Tesla, Isaac Newton y Descartes. En la semana 1 vamos a hacer el eje cronológico las pinturas paleolíticas, cantábrico y levantino, arte antiguo, pirámide y partenón, hacer esquemas de esculturas clásicas, doríforos y apoxiomenos, roman, obras de arquitectura civil como acueductos, teatros y retratos romanos, mapas físicos y políticos de Andalucía, España, Europa y mundial, clima, paisajes, ríos y capitales y hacer esquemas. No olvides de hacer tú tus propios esquemas, por favor. Recomendación, haz resúmenes y esquemas. En un folio, traza una línea de arriba abajo como de unos 4 centímetros a la izquierda. Escríbete ahí la pregunta como si te la hicieras a ti mismo. Y a la derecha, escribe la respuesta. Respuestas breves, concisas y fáciles de memorizar. Escucha música entre 11 y 14 GHz y repasa al día siguiente lo aprendido para afianzar conocimientos. La prehistoria. Se cuenta desde que aparece el primer ser humano. Hace 5 millones de años, hasta el descubrimiento de la escritura. En el Paleolítico se hicieron las primeras armas, con una piedra de ciles con las que tallaban el bifaz. Cazaban en hordas y pescaban. Surgieron las primeras pinturas rupestres. El primero en vestirse fue el Homo erectus, hace un millón de años. Y el Homo sapiens, el primero en hablar, hace 120.000 años. Hay que ver las cuevas de Altamira y la Cuá. En el Neolítico aparece la agricultura y la ganadería. Surge el trueque y las aldeas. La cerámica, cestería y actividad textil en Egipto hasta Irab hace 10.000 años. Los megalitos eran grandes piedras con significado religioso, funerario o para reuniones en sociedad, como los menires, cronles y dolmes. La edad de los metales. Cobre, bronce y hierro. La edad antigua. 3.500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el 476 d.C. Aparece la escritura en Irak, Mesopotamia, sobre el 3.200 a.C. Se llamó Cuneiforme, después en Egipto con jeroglífico, en China y por último en la cultura maya. Aparecen los primeros estados e impuestos. Para organizarlos surgen los primeros gobernantes y las primeras leyes en Babilonia. Construcciones importantes, los templos, palacios y pirámides. En Grecia aparecen las primeras monedas. Esculturas muy humanizadas, escritores como Homero e Isiodo. Filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Platón y el más importante, Sócrates. Muy importante, el Partenón. Atenea, la diosa protectora de la ciudad y tipos de columna. Tuvieron lugar las llamadas guerras médicas, entre persas y griegos. Muy importante ver a Alejandro Magno, primer emperador de Egipto y señor de Asia. Julio César, vida y trayectoria, y VIII Augusto, su sobrino, y los legionarios, que eran los soldados romanos. Roma. Roma es muy importante, llega a nuestra lengua y muchos conceptos políticos proceden de Roma. El cristianismo lo extendieron ellos. El renacimiento, la ilustración del siglo XVIII, el imperialismo y el fascismo tienen influencias romanas. Roma nació en el siglo VIII a.C., a partir de comunidades latinas, que se hablaba latín. Estaba muy bien situada y cogía influencias de la cultura etrusca al norte y de los griegos al sur. Si nos referimos a cuando Roma dominaba otros pueblos, es en el siglo III a.C., pero si lo hacemos cuando Roma era gobernada por los emperadores, es del siglo I a.C. El imperio duró mil años, del siglo V a XV. En España, León deriva de legión. Octavio Augusto estableció la monarquía. Su imperio se dividió en alto y bajo imperio. Su religión era politeísta y a partir del siglo IV se interpuso el cristianismo. Inventaron el calendario, el derecho, nuestra lengua, difundieron su modelo de ciudad, su arquitectura e ingeniería, el mosaico, el retrato realista, los acueductos, calzadas, puentes, faros, presas, pantanos, pozos y cloacas. El coliseo, las termas de cacalla, teatros, termas, circos y anfiteatros. Semana II. Seguimos con el plan establecido, la Edad Media. Va del siglo V a XV. Comienza el feudalismo. Hay que ver Visigodos, Al-Ándalus y sus reconquistas. El arte medieval, románico y gótico. La pintura de San Climent de Tayul, Taúl. Gótico, Santiago de Compostela. Arte musulmán, la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Pintura flamenca. El matrimonio Arnofini. Esquema de pirámides de población. La población mundial y el mundo urbano. Hacer tus planos. Unidades de relieve de España. Montañas, valles, mesetas. Y hacer tus propios esquemas. Edad Media. Va del siglo. Va. Edad Media. Desde el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Primero cayó la parte occidental del Imperio Romano. La oriental tardó mil años más en caer. Hasta que los turcos otomanos tomaron la capital, Constantinopla, en 1453. Nació el cristianismo ortodoxo, que hoy en día se sigue practicando en Rusia y Ucrania. No hacen culto a figuras religiosas. En el siglo XI empiezan las cruzadas por Jerusalén. Siglo VII. Mahoma crea el Islam. Carlos Magno consigue ganar y funda el gran reino germanum medieval Carolingio. Siglo XI. El feudalismo da lugar poco a poco a un renacimiento de las ciudades. Aparecen los burgueses. Antiguamente los castillos se les llamaba burgos y a los habitantes de la comarca eran los burgueses. Los gremios eran los organizadores, otorgados por el rey o algún cargo relevante. Siglo XIV. La peste negra asola las ciudades. Los nobles dejan de estar tan arriba. Siglo XV. Fin de la Edad Media. Comienza el renacimiento. Su economía es principalmente rural. La sociedad se divide en grupos muy cerrados, los estamentos. Hay gran fragmentación política. La cultura es dominada por la religión, que es teocentrista. Se divide en tres etapas. La Alta, Plena y Baja Edad Media. Al caer el Imperio Romano, este se divide en tres. Al norte, los reinos germánicos cristianos. Al este, los bizantinos. Y al sur, el Islam. El más poderoso fue el Imperio de Carlos Magno. España fue dominada por el Reino Visigodo de Toledo, hasta la invasión musulmana de 711. Nace el feudalismo, donde el rico cede parte de su terreno al campesino para cultivarlo. Pero, a cambio, este le promete lealtad y su ayuda militar se hiciera falta. Siglo VIII. El Islam llega hasta Pajaña. Italia y Alemania crecen más y buscan la independencia del poder feudal. Los jugulares hacían teatros para distraer al pueblo, donde narraban, irónicamente, hechos y batallas de los caballeros. Durante el reinado de Justiniano, se recopilaron leyes. Recuperó gran parte del terreno perdido y mandó construir la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. Eran cristianos ortodoxos. Mahoma unió a todos los árabes en un solo estado. Su imperio estaba dirigido por el califa. Este confiaba los terrenos a los emires. La huida de Mahoma de la Meca a Medina se llamaba Egira. Los musulmanes cuentan su año a partir de esa fecha. Mahoma muere en el año 632. El judaísmo es la religión más antigua. De ahí procede el Antiguo Testamento. Los vándalos ocupan Andalucía. Después pasaron a Túnez. Los ostrógodos ocupan Italia. Los visigodos Francia y parte de España, donde convierten Toledo en su capital. El Reino de los Francos, el origen del Reino Carolingio, ocupan otra parte de Francia. Estableciendo además la moneda de plata. Carlos Magno convierte su pueblo al cristianismo y el Papa, a cambio, lo nombra emperador. Era una sociedad muy cerrada donde retrocedió la cultura, al no poder desarrollarse por falta de buenas fuertes de información. Estaban controlados por la Iglesia. Solo ellos tenían acceso a dicha información. Los curas transcribían libros en los monasterios. La Iglesia se divide entre católicos y ortodoxos. Había muchos nacimientos y mucha mortalidad, ya que la esperanza de vida era muy corta. Había tres estamentos fundamentales. Los nobles y el clero, los privilegiados. Los no privilegiados y los trabajadores, que en la ciudad eran los burgueses, comerciantes y los gremios, que eran los artesanos. Se desarrolló el comercio a largas distancias. Había peregrinaciones religiosas y renacen las ciudades. Los reyes fortalecen su poder. Se hacen reformas en monasterios y aparecen las universidades. En la Baja Edad Media, al siglo XIV-XV, aumentan las malas cosechas y las hambrunas. Surgen tensiones entre feudales y su habitante. Se persigue a los judíos. Aumentan las guerras civiles y las guerras internacionales. Viene la peste negra, que acaba con un tercio de los europeos. Siglo XV, entramos en la Edad Moderna. Los Trastámaras consiguen gobernar. Las coronas de Castilla y Aragón se unen con los reyes Fernando e Isabel. Notre Dame, Santiago de Compostela, la Mezquita de Córdoba y la Catedral de Teruel y de León. En arquitectura eran construcciones duras, vastas y pesadas, en el románico, y altas esbertas con las catedrales góticas. Con grandes ventanales de vidrieras y arcos de flechas. Predominio de preciosas decoraciones musulmanas. En arte en Francia surge el románico entre los siglos X y XIII. Son edificaciones hechas de piedras, con bóvedas y arcos de medio punto. Estilos toscos y rudos, con muros muy anchos e iglesias con la cruz latina. En el interior hay esculturas, columnas y capiteles. Se hacen pinturas en los muros. En el arte gótico las bóvedas y los muros son mucho más ligeros, más altos y más largos. Aparecen las vidrieras. La primera catedral en Francia fue la de Saint Denis. El arte mudeja, con influencia hispano-musulmana, es de ladrillo, madera y yeso. La luz y el agua son primordiales. Los focos principales en cuanto a pintura estuvieron en Italia, Florencia y Siena. También en Finlandia, Bélgica y Holanda. Nace la pintura flamenca, que plasma con el máximo realismo la figura humana. Ve el matrimonio a Ornolfini. En España los primeros habitantes fueron los fenicios. Después los griegos, los romanos y por último musulmanes. Los sectores más productivos fueron el vino y el aceite, salazones y la minería. Y llegamos a la semana 3, la edad moderna, del siglo XV al XVIII. Tenemos los reyes católicos y el descubrimiento de América. La reforma protestante, el imperio de Carlos V y Felipe II. La guerra de sucesión, el renacimiento italiano. Tenéis que ver Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. El manierismo, el greco y el entierro del conde Orgar. Barroco, Europa y Bernini. En España, Velázquez. Vertientes hidrográficas de España, el clima y la vegetación. Estudiamos el sector primario y secundario. Llega el renacimiento y el humanismo. Al caer Constantinopla a manos de los musulmanes, los sabios bizantinos huyen a Italia. Hubo tres monarquías muy importantes, la de Inglaterra, Francia y España. Nace el renacimiento, donde el hombre es el centro del universo. Se da sentido racional a la vida. Las leyes de la naturaleza, el objetivo, la vida terrenal, la libertad humana. Hay un espíritu crítico y nacen las primeras academias, universidades e imprentas para difundir la cultura. Un escenario urbano y burgués. El malestar general con la Iglesia era por el lujo de la alta jerarquía, escasa cultura y compraventa de cargo eclesiástico y venta de indulgencias. Era comprar el perdón de los pecados con dinero para la Iglesia. Un religioso inconforme con esta situación se reveló ante todo divulgando la Biblia en alemán, gracias a la imprenta, y fue Martín Lutero. Era teólogo, filósofo y fraile católico. Dio lugar al nacimiento del luteranismo, que con el tiempo se hicieron llamar evangélico. Tenemos que ver Enrique VIII y el concilio de Trento. 1488, Bartolomé Díaz, doble al cabo de Buena Esperanza. 1498, Vasco de Gama llega por primera vez a la India. Los cálculos de Colón provenían de Toscanelli, al que un náufrago le contó que había unas tierras desconocidas hacia occidente. 2 de enero de 1492, en las capitulaciones de Santa Fe, se establece que los reyes financian y autorizan el viaje, que el genovés sería el almirante, gobernante y virrey de las tierras, y tendría el 10% de sus riquezas. 3 de agosto, Zarpa con tres naos, va a Canarias, donde recoge víveres, y el día 12 de octubre, Rodrigo de Triana, grita, tierra a la vista. Era la isla de Guaraní. Colón haría tres viajes más, y muere en Valladolid, en 1506. Se encontrarían con dos grandes imperios, el Azteca en México, donde Hernán Costez fundó Veracruz, y el Inca en Perú, por Francisco Pizarro. Estas conquistas trajeron gran riqueza para España, que la utilizó para crear iglesia y palacio, y financiar las guerras. 1513, Nuñez de Balboa atraviesa Panamá, y descubre el Mar del Sur. 1522, Bagañanes da la primera vuelta al mundo y tarda tres años. El arte renacentista y barroco. El renacentista nace en Italia, Florencia, donde la belleza y la armonía, los artistas son apoyados por mecenas. Se recuperan temas mitológicos, y se busca el naturalismo y la perspectiva. Se pretende recuperar los valores clásicos. Dos siglos después, surge el manierismo, el barroco, y por último el rococó, que nace en Francia. Ver el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, 1485. Arte renacentista. Tenemos que ver el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Barroco, la crucifixión, de Barabeggio, 1600. De Arte Rococó, de Herz, de Nicolás Lancret, 1730. La cúpula catedral de Florencia, de Filipo Brunelleschi, Miguel Ángel Buanatori, la Basílica de San Pedro. El David, de Miguel Ángel. Manierismo. Contrarreforma católica, donde destaca la irregularidad y lo curvilíneo. Uno de los más relevantes fue Miguel Ángel, con la piedad del Vaticano. En el siglo XVII, barroco. Arte con mucho adorno y recargado. Ejemplos son las Meninas de Velázquez, la Fontana di Trevi en Roma, por Nicola Sarvi y Paganini. Gianlorenzo, Caravaggio y Rubens son los más destacados. En España tenemos a Murillo, con el cuadro Niño comiendo uvas. Zurbarán, San Francisco. Velázquez, con las Meninas. Y Goyan, con los fusilamientos del 2 de mayo. En literatura, entre los siglos XVI y XVII fue llamado el siglo de oro. Tenéis que ver los cuadros más importantes y el tipo de pintura que se usaba y la pincelada, para que podáis distinguirlos. El realismo, en Francia, nace en 1850. Capta la realidad tal y como es. Se centra en paisajes y figuras. Los maestros más importantes fueron Courbet, Daumier y Millet, con el ángel. Después llegaría el impresionismo, en Francia, en 1865. El nombre sale de un cuadro llamado El sol naciente, de Monet, en nombre de impresionismo. Desaparece el dibujo. Capta la temporalidad, la vida cotidiana. Se hacen trabajos al aire libre, que nacen en la llamada Escuela de Barbizon. Los pintores más relevantes son Manet, Renoir, Degas y Monet. Tenéis que ver los todos y los cuadros. El impresionismo, en Francia, 1880. Puntillismo, los más relevantes fueron Signac y Surat. Modernismo, Gauguin, Quésame, Van Gogh, Toulouse y Lauterre. La Revolución Francesa, 1789 al 1799. En 1774, Luis XVI, hay una gran crisis agraria y financiera. Se convoca a los nobles para buscar solución. En 1788, la presión obliga al rey a crear Estado, pero fracasan. En 1789, la turba toma la bastilla. Proclaman los derechos del hombre y del ciudadano. 1790, se promulga la Constitución. La familia real intenta huir. 1792, Austria, primer país en enfrentarse a Francia. Se proclama la República. 1793, ejecutan a Luis XVI y a la reina María Antonieta. 1794, Caille Robespierre y sus seguidores. El día 9 de noviembre de 1799, Napoleón da un golpe de Estado. Ver la Ilustración, el movimiento intelectual que nace en Francia. La edad contemporánea, semana 4. Nos queda el siglo XIX y XX. Tenemos que hacer resúmenes y esquemas. Acordaros de lo que os dije al principio. Poneros las preguntas en la parte izquierda, hacéis una línea y en la derecha hacéis la respuesta siempre lo más simple posible. Tenemos la revolución industrial, que fue un acontecimiento muy importante que influyó en todo el mundo, ya que fue la primera vez que se usaron máquinas no tiradas por animales. La revolución francesa, el movimiento obrero, el imperialismo, las guerras de colonización, la Unión Europea, muy importante. La guerra fría de Goya a las vanguardias, los grandes pintores y sus obras, y nos queda el sector terciario, que es la globalización y los conflictos actuales. La edad contemporánea empieza en 1789. Hay dos grandes revoluciones, la francesa y, por otro lado, la industrial, que afectó a todo el mundo al introducir por primera vez las máquinas de vapor en la industria. Surge en Inglaterra a mitad del siglo XVIII. John Locke, 1632-1704. Fue un médico y filósofo inglés considerado el padre del liberalismo, el cual inspiró a las siguientes revoluciones que acabarían con el antiguo régimen. La segunda revolución industrial fue de 1850 a 1870. Surge entonces el cartismo, movimiento que demanda la participación de la clase obrera en la política. En el siglo XIX se divide en anarquismo y marxismo. Con el feudalismo, la iglesia y los nobles tienen el control de la propiedad de las tierras. Importante ver Nikola Tesla, que inventa la radio, las luces de neón, los rayos X, la corriente alterna, las telecomunicaciones inalámbricas y el motor eléctrico, entre otros muchos inventos. Thomas Alva Edison inventa la volvilla, fonógrafo y la cámara de cine. La ilustración es un movimiento cultural e intelectual que defiende el uso de la razón y la lógica, por medio del conocimiento. Nace en Francia con la revolución científica. El empirismo afirmaba que el conocimiento procede de la experiencia. Imperialismo es el control de un país sobre territorios ajenos a las limitaciones geográficas de éste. Se llaman colonias y para conseguirlas se empleaba la fuerza militar. Los países que colonizaban otros países eran Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Existían colonias de administración directa, tomadas por las armas, protectorados que respetaban a los gobiernos indígenas, Francia e Inglaterra. Los metropolitanos se consideraban una provincia más. Los llamados dominios eran la población mayoritariamente blanca, que ellos se autogobernaban, y las concesiones, terrenos cedidos o alquilados a la metrópoli. En 1822 Simón Bolívar toma Venezuela, llamado el libertador de América. Lograría la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Fue presidente de Venezuela. En España, el 2 de mayo de 1808, surge la sublevación de Aranjuez. Tenéis que ver el cuadro 2 de mayo de Goya. La rebelión de los mamelucos, que sería el comienzo de la guerra de independencia española, que duró hasta 1814. Se firmó la primera constitución en Cádiz en 1814, llamada comúnmente la Pepa. Solo duraría un año. Los Borbones comienzan su reinado en España en 1874. Las guerras. Primera guerra mundial. Tenemos que delimitar las causas, el periodo que duró, qué pasó y las consecuencias. La causa principal de la primera guerra mundial, del 14 al 18, fue el atentado contra el heredero de la corona austrohúngara. Hubo dos bandos. Por un lado tenemos la triple entente, con Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, Estados Unidos, Serbia y Grecia. Y la triple alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngalo, Italia, el Imperio Otomano y Bulgaria. En la guerra de movimiento se usaron tácticas de invasión rápida. Después, la llamada guerra de las trincheras. La situación se relaja demasiado y el ejército se desgasta rápido. En 1917, Rusia se retira y entra a Estados Unidos. Rusia se enfrenta a su propia guerra, que duró del 17 al 24. Vence la triple entente. Se firma el tratado de Versailles en 1919. Consecuencias, 10 millones de muertos, 20 millones de mutilados y la ruina en Europa. Pobreza y endeudamiento económico con Estados Unidos. Esto provocó años de bonanza allí, pero acabó con el crash de la bolsa en 1929. La incorporación de la mujer a puestos de trabajo, ya que faltaban hombres, y aparece un nuevo mapa en Europa. Desaparecen los imperios. Alemania fue declarada culpable de la guerra y se obligaba a pagar por ello. De ahí renace el resentimiento del pueblo alemán, que años después acabaría provocando la Segunda Guerra Mundial. La causa principal de la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, fue la humillación que sentía Alemania y el creciente ascenso del movimiento fascista. Alemania invade Austria, Checoslovaquia y Polonia. Este último fue el detonante. Aliado, Gran Bretaña, Francia, Unión de República Soviética y Estados Unidos. El triple eje, Alemania, Italia y Japón, países fascistas. En 1939, la guerra relámpago invade en París. Fracasan en Stalingrado, Rusia. En la llamada Operación Barbarroja. El desembarco de Normandía. Después, Japón bombardea Pearl Harbor. Y por último, Alemania se acaba rindiendo el 2 de mayo de 1945. Truman, presidente de los Estados Unidos, lanza la bomba atómica en Hiroshima el día 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 8 de agosto del 45. Japón se rinde y acaba la guerra. Consecuencias, 60 millones de muertos, 6 millones de judíos asesinados, la destrucción de Europa y un nuevo orden geopolítico internacional. Se crea la ONU, Organización de Naciones Unidas. Se divide en dos bloques mundiales, el occidental y el oriental, capitalismo y comunismo. Llega la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una forma de llamar a un periodo de tiempo donde las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, deciden no enfrentarse directamente por medio de armas químicas. Por miedo a una tercera guerra mundial. Pero sí a través de terceros. O sea, ayudaban a otros países que sí estaban en guerra. Berlín es dividida en cuatro partes y Rusia levanta un muro en 1961. Fuera de Europa tenemos la Guerra de Corea, la crisis cubana y la Guerra de Vietnam. Se crea la ONU, con sede en Nueva York, con el fin de solucionar los conflictos de forma pacífica, mediante el diálogo. Se dará por terminada la Guerra Fría a finales de los 80, gracias a la intervención de Mikhail Gorbachev. Desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se crea Rusia. Hay un nuevo orden mundial y empieza la globalización, la dependencia de unos países con otros. Aquí tenéis un pequeño mapa mundi, donde os pongo los habitantes, la capital y en la moneda de cada país. Estados Unidos, 300 millones de habitantes, capital Washington. La Unión Europea, formada por 27 estados, 500 millones de habitantes y con capital en Bruselas. Rusia, con 150 millones de habitantes, capital Moscú. Japón, 100 millones de habitantes, capital Tokio. Los países emergentes, países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La Guerra Civil Española, 1936 al 39. Causa principal, el asesinato del líder derechista, Carlos Sotelo. El general Franco se subleva en Ceuta el 18 del 7 del 36. Fracasa, pero sería el comienzo de la Guerra Civil Española. El país se divide entre republicanos y nacionales. Los primeros defienden la república y son apoyados por Rusia y las brigadas internacionales. A los nacionales los apoyan los países fascistas, Italia y Alemania. En la primera fase tenemos la Guerra de Movimiento, desembarco de tropas que apoyan a la lucha en Madrid. Segunda fase, frente del Mediterráneo. Los republicanos pierden en la Batalla del Ebro. Esto pone fin a la guerra el día 1 de abril de 1939. Consecuencias. Se formó una dictadura militar hasta la muerte de Franco en 1975. Más de medio millón de muertos. Hermanos enfrentados contra hermanos. Destrucción de infraestructuras. Repercusión en la cultura. Años de hambre, racionamiento y contrabando. Aquí os dejo algunas banderas para que veáis cómo iban cambiando a lo largo de los años. Tenéis que aprenderos los ríos de España, muy importante. Y llegamos al extra. Os voy a dar una información extra para completar el curso. Imprescindibles matemáticas. Tenéis que saberos los números naturales, enteros, racionales y su jerarquía. Las potencias. La notación científica, ecuaciones y sistemas. Mapas, planos, coordenadas cartesianas y escalas. El área, perímetro y volumen. Las tablas de frecuencia, tenéis que hacerlas todas. La regla de la plaza y la probabilidad. En física y química, tenemos que aprendernos el sistema internacional de medidas y unidades. Las magnitudes y derivadas. Los vectores, la cinemática, la dinámica, el trabajo y la energía. La materia, las sustancias puras y mezclas. Las fórmulas. La clasificación de los materiales. La tabla periódica. Las fórmulas de velocidad, tiempo y espacio. Aquí os dejo la tabla periódica. Y la parte de tecnología e informática. Esta os costará menos trabajo. Tenemos la ley de Ohm, que es muy importante aprenderos los circuitos, los elementos y las fórmulas. VRI, voltaje, resistencia e intensidad. Circuito hidráulico y neumático. Esquema y el significado de los símbolos. Software y hardware. Aquí os dejo un pequeño, tenéis que parar el vídeo. Es un pequeño problema y aquí abajo os dejo la solución. Pero intentad hacerlo vosotros solos, a ver. En geología y astronomía, imprescindible el sistema planetario. La tierra y sus capas. La erosión, sedimentación y las placas tectónicas. El relieve terrestre y los principales ríos y montañas. En biología, muy importante. La célula y el cuerpo humano. Sus partes y su funcionamiento. La biosfera y los ecosistemas. La fotosíntesis y recursos naturales y contaminación. Aquí os dejo un breve comentario entre la nutrición y la alimentación. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Leerlo. Y un pequeño esquema de los grupos alimentarios. El cuerpo, por qué están formados los aparatos. Aquí os dejo un esquema. El aparato circulatorio. ¿Veis? El aparato digestivo. El corazón. El hígado. Muy importante. Las partes del ojo. El oído. Las neuronas. Las fórmulas de volumen. Imprescindible en inglés el vocabulario. Vocabulario es básico. Tenéis que aprender muchas palabras, muchas. Lectura y compresión de texto. Los verbos irregulares, irregulares. Hacer una redacción de mínimo 60 palabras. Haceros vosotros redacciones cortas. Memorizarlas e intentar aplicarlas en diferentes preguntas que os van a hacer. Os pedirán una redacción. Tenéis que saber, evidentemente, los días de la semana y los meses. Imprescindible en lengua. Lo mínimo que tenéis que saber son estos conceptos. Los tipos de palabras y de oraciones. La función del lenguaje. Lo que es un distongo, tristongo y yato. Los sinónimos y antónimos. Los complementos. Directo, indirecto, agente, circunstancial, de tiempo, de modo, adverbio y preposiciones. Las conjugaciones. Las conjugaciones. Que es de notación y connotación. El campo semántico. Los tipos de texto. Los prosa y el verso. Tenéis que mirar, miraros en Google, que era el mestel de clarecía y el mestel de juglaría. Y los recursos literarios. Y la sintaxis, evidentemente. ¿Qué es un símil, por ejemplo? Pues aquí lo tenéis. Que era una aliteración, onomatopeya, la metáfora. Y aquí os dejo un pequeño ejemplo. A ver si sois capaces de distinguir de qué estamos hablando aquí. Importante. Estructurar tu tiempo. Mira vídeos cortos, concisos, que te dejen en la mente lo más importante. Os dejaré enlaces en mi canal de YouTube. Buscarme por Music for Spinning. Que sean breves y concisos. Hacer vuestros propios esquemas. Importante. Escríbelos tú. Repasa y haz resúmenes. Os dejo una lista en mi canal. Y enhorabuena. Habéis llegado al final. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más. Nos vemos en el siguiente. Y el siguiente. Pues aquí es el siguiente. Y ahí es el siguiente.